mis amigos de youtube muchas gracias porque siempre están ahí viendo nuestros videos gracias a ustedes que nos dan like gracias a aquellos que nos envían un mensajito verdad ahí un hola un que tal Dios se les bendiga gracias por siempre ser parte de nuestra gran familia youtuber hay lágrimas que cada día derramé penas y miseria todo soporté mi vida sin amor sin el consolador perdido iba yo cuando una luz resplandeciente me cegó una mano tiernamente me tocó yo pude conocer el rostro de sus seres sentí yo renacer que incluso siento yo vivir seguro estoy con él cuán grande amor me da mi amigo siempre fiel caricias me mostró cuando él me salvó su amor nunca me fallará junto a agua de reposo él me pastoreará confortará mi alma él me guardará no temeré jamás conmigo él estará dándome fuerza y luz no temeré jamás qué gozo siento yo vivir seguro estoy con él cuán grande amor me da mi amigo siempre fiel caricias me mostró cuando él me salvó cuando él me salvó su amor nunca me falla no me falla no me fallará no me fallará mucho más me guardar l mantén brauchen Gracias.